En cuanto a plagas, de diferencia de otros años, digamos, y con todas las cuestiones climáticas de lluvia, no lluvia, de sequía, mezclada con alguna tormenta muy irregular, las orugas y las chinches están bastante tranquilas. En otros años, al final del ciclo, había que hacer tratamiento. Ahora, en términos generales, salvo lotes puntuales, orugas y chinches, el panorama está bastante tranquilo. La gran preocupación, sin duda, son los trips. Lo primero es que no todos los técnicos ni los productores tienen instalado en su mente la probabilidad de que un insecto tan chico como el trips haga daño. Y no están acostumbrados a monitorearlo y están acostumbrados a ver al trips adulto, es decir, el trip que tiene alas negrito en la parte de arriba de las hojas. Sin embargo, los responsables más importantes de los daños son las ninfas que están en la cara de abajo de las hojas, difíciles de ver y difíciles de monitorear. Los daños de los trips son realmente significativos, sobre todo en plantas que están estresadas. Una planta estresada trata de mantener su humedad, trata de cerrar los estomas, que es por donde efectúan la evapotranspiración en las hojas, entonces trata de mantener el agua dentro de la hoja. Esa circulación de agua hacia adentro es la que va a producir los fotosintatos, es decir, la que va a producir el peso y el tamaño de los granos. Los trips lo que hacen es romper los estomas, romper la parte de abajo de la hoja y la planta evapotranspira mucho más de lo que normalmente lo haría. Plantas estresadas que quieren conservar el agua, los trips se la hacen perder, eso hace que el daño sea el envejecimiento prematuro de las hojas. Si en una soja las hojas se caen dos a tres semanas antes, el llenado de granos y el peso de granos va a ser realmente muy inferior y va a haber una merma de rendimientos que cuando la hemos medido fue bastante significativa, estoy hablando de por lo menos mil kilos por hectárea, para este año realmente una barbaridad. Entonces hay que fijarse en estas plagas, aunque sean muy chiquitas y difíciles de ver, porque nos están metiendo la mano al bolsillo. Tienen que revisar las hojas del lado de abajo, fijarse si hay unos pequeños insectos amarillos, no que haya uno o dos, sino que tengamos cinco, seis, diez en la parte de los folíolos, se ven a simple vista caminando, son como unas pequeñas larvitas, parecen unos gusanitos, pero digamos son amarillos y están en el lado de abajo de las hojas. Pero antes de eso se va a dar cuenta porque las hojas están raspadas, o sea tienen como manchas blancas o amarillentas, eso quiere decir que esas células han muerto y que allí el daño ya ha comenzado.